Viajando por la Huasteca Potosina, una noche me encontré con un pueblecito ubicado en la montaña, formado por bastantes casas en mal estado. Ese pueblo no tenía ni siquiera un hotel y yo necesitaba descansar, mi viaje había sido largo y una tormenta se avecinaba. Caminé por mucho tiempo entre las calles buscando un lugar donde pudiera alojarme. Todo me estaba saliendo mal, la noche me estaba ganando y para empeorar mi situación tenía demasiada hambre. Resignado, me senté en la banqueta y de pronto, una señora bastante viejita salió de un jacal que estaba enfrente. Me llamó la atención su mirada, no tenía expresión alguna, pero aún así yo le pregunté. Señora, ¿no podría venderme un café con un pan? Ella me contestó. ¿Te urge llegar a la ciudad muchacho? La verdad es que sí, pero además no he probado bocado desde la mañana. Te serviré un café con leche y no te preocupes, no te voy a cobrar, ni por eso, ni por el hospedaje. Mire señora, yo le agradezco mucho pero ya lo pensé mejor y voy a continuar con mi camino, no pienso dormir aquí. Muy tranquila me dijo. Pues sería bueno que lo hicieras, ¿sabes? No siempre deseamos lo mejor para nosotros. No la entiendo, ¿a qué se refiere? ¿Quién sabe? Tal vez el destino te trajo hasta aquí. Le iba a preguntar por qué estaba tan segura de eso, pero de pronto ya le estaba siguiendo hasta el interior de su humilde cocina. Muy amable la señora me sirvió una taza de café. Platicó conmigo por unas horas para después mostrarme el cuarto donde pasaría la noche. La señora bastante seria me dijo. Lo único que te pido es que por nada del mundo abras esta puerta. Esta noche tengo una visita muy especial y no quiero que me interrumpan. Yo le contesté que se fuera tranquila porque estaba demasiado cansado y lo único que quería era dormir. Curiosamente esa noche mi cuerpo me pedía descanso, pero mi cerebro no lo permitía. Lo único que pasaba por mi mente era la misma pregunta, ¿quién visitaría a la señora a esas horas de la noche? Lo primero que imaginé es que se trataba de algún enamorado, aunque esto no tenía mucho sentido, ya que la señora tenía aproximadamente unos 70 años. La única opción que quedaba es que algún familiar viniera a visitarla. Entre tanto pensar me ganó el tiempo y lamentablemente descubrí quién era la visita. Pasando a las 4 de la mañana, un horripilante olor invadió el lugar. Para ser honesto, parecía que muchos animales muertos estaban estaban adentro de la casa. Aunado a esto, unas voces se escuchaban a lo lejos, parecía que estaban rezando o murmurando algo muy bajito. Yo tenía la mano en la perilla, pero algo me decía que no era buena idea. Lo pensé por varios minutos, y en ese lapso de tiempo las voces se escuchaban más cerca. Por fin me decidí, y salí del cuarto con la intención de averiguar qué estaba pasando. Me llevé una gran sorpresa, cuando me di cuenta que no había nadie en la casa. Por más que caminé y busqué a la señora, no la encontré por ninguna parte. Pensé que tal vez había salido, y me regresé para dormir. Antes de entrar al cuarto escuché el llanto de un bebé. Eso era imposible. La señora vivía sola y no tenía vecinos. Me dispuse a encontrar el origen de ese llanto. Luego de un par de minutos, me di cuenta que venía del patio. Con mucha intriga me asomé por la ventana, y lo que vi, no lo supero hasta el día de hoy. Seis ancianas estaban bailando completamente desnudas. En medio de ellas había una gran fogata. No podía creer lo que estaba viendo. Una de ellas levantó a un pequeño bebé, lo cargó entre sus brazos, y luego de una forma cruel tomó un cuchillo y lo clavó en el pecho de ese inocente. Tuve que colocar mis manos en la boca para no pegar un grito. Esa escena era espantosa. No entendía cómo alguien en su pleno juicio podía hacer esa atrocidad. Les juro por lo más sagrado que yo quería salir corriendo, pero mis piernas no me respondían. No me quedó de otra, y continué mirando por la ventana. A los pocos minutos esas mujeres comenzaban a beber la sangre de ese pequeño, y cuando pensé que ya lo había visto todo, me llevé la peor sorpresa de la noche. De esa enorme fogata, poco a poco emergió una sombra. Al principio no la podía ver bien, pero luego de unos segundos, tomó su verdadera forma. Lo que voy a contar, casi me mata del miedo, porque esa cosa tenía patas de caballo, el torso de un hombre, pero la cabeza parecía la de un chivo, de color completamente negro, y unos ojos que parecían brazos ardientes. En ese momento no aguanté más. Casi me desmayo, pero en un acto de supervivencia tomé un cuchillo, y esperaba el momento justo para salir corriendo. Miré la hora, y me di cuenta que ya pasaban de las cinco de la mañana. Estaba esperando que amaneciera para salir a buscar ayuda. Ese crimen no quedaría impune, y esas malditas mujeres tenían que pagar por lo que hicieron. Pasaron 30 minutos, y a lo lejos escuché el sonido de unas campanas. Anunciaban la misa de gallo, y sabía que a como diera lugar yo tendría que llegar a la iglesia. Salí con mucho cuidado de esa casa, pero no avancé ni 20 metros, cuando unas carcajadas me detuvieron. Con muchísimo miedo giré la mirada, y no podía creer lo que estaba viendo. Seis enormes bolas de fuego se levantaban en el aire. No sé cómo explicarlo, pero esas cosas emitían risas y voces de mujer. Yo estaba a punto de hacerme del baño, cuando miré que esas bolas de fuego se dirigían hacia mí. Me encomendé a nuestro señor, y puse mi vida en sus manos. No sé de dónde saqué fuerza, pero logré llegar corriendo a la iglesia. Llegué gritando como un loco, y asusté a la gente que apenas iba llegando. Con bastante miedo conté lo que había pasado. Muchos se notaban incrédulos, pero me creyeron cuando miraron el horizonte, y a lo lejos se iban perdiendo seis bolas de fuego. A los pocos minutos salió el padre. Le conté todo con lujo de detalle. Reunió a bastante gente, y fuimos hasta la casa de esa maldita bruja. Lo único que encontramos era ropa de bebé, y muchísima sangre esparcida. Imaginé que en ese momento terminó todo, pero estaba completamente equivocado. Terminando hablé con el padre, y le dije que esa misma tarde partiría de regreso a mi casa. Le confesé que tenía mucho miedo, y que no pasaría una noche más en ese lugar. Me contestó que tuviera cuidado, y hasta la fecha, no olvido sus palabras. Si te vas a ir, por favor déjame regalarte esta medalla de San Benito. Esta será tu máxima protección contra esas criaturas. Encomiéndate a nuestro señor, y no te preocupes. Yo estaré rezando para que llegues con bien. Me despedí y preparé mis cosas. Antes de irme, mucha gente del pueblo me aconsejaba que no lo hiciera, que era muy peligroso, ya que por mi culpa, en la que el arre de esas brujas había sido interrumpido, y a como diera lugar buscarían venganza. Les contesté que ni de loco me quedaba. Más o menos a las cinco de la tarde emprendí el camino. Iba bastante concentrado a cualquier sonido. Para ser honesto, el miedo me estaba invadiendo, pero las ganas de regresar a casa me daban valor. Aproximadamente a las siete de la noche todo quedó completamente oscuro. Yo estaba bastante confiado porque el próximo pueblo estaba a dos kilómetros. De hecho, a lo lejos se alcanzaba a divisar. Caminaba demasiado contento, y es que por fin podría pasar la noche tranquilo. Pero justo cuando pensé eso, una carcajada rompió el silencio de esa noche. Lo que les voy a contar es el evento más aterrador que he vivido. Una anciana estaba en la rama de un árbol. De hecho, parecía que se estaba meciendo. Intenté correr, pero fue inútil. Mis piernas no me obedecían. De pronto, de entre la oscuridad salieron caminando cinco ancianas más. Yo no me podía mover un solo centímetro. El miedo me tenía paralizado, y sentí que mi vida terminaba cuando esas mujeres empezaron a caminar hacia mí. Completamente aterrado, me di cuenta que tenían rasgos de animales. No estoy jugando. Esas mujeres no tenían boca. En su lugar, había una especie de pico. Tal vez muchos no me crean, pero juro que estoy diciendo la verdad. Esas cosas no eran humanas. Cuando estaban escasos metro y medio, la anciana que estaba en el árbol brincó frente a mí. Era la misma mujer que me ofreció posada la noche anterior, pero ahora su rostro había cambiado. Se notaba más demacrada, y tenía una mirada de odio contra mí. Se me quedó mirando fijamente, y me preguntó que quién me había dado esa cosa. Me ordenó que me la quitara del cuello, o de lo contrario mi familia pagaría las consecuencias. En ese momento recordé al cura, y comencé a rezar una oración que me enseñó. Oh Jesús sacramentado, enemigos veo venir. La sangre de tu costado, de ellos me ha de cubrir. Por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, yo repelo cualquier maldad que esté cerca de mí. Terminando esta oración, las mujeres se tiraron al piso y empezaron a revolcarse. Con sus manos golpeaban su cuerpo como lo hace una persona que se está quemando. La mujer que me brindó posada fue la única que se mantuvo de pie. De un momento a otro se me fue encima. Me arañó y me mordió en diferentes partes del cuerpo. Yo sentía un dolor insoportable, tanto que terminé desmayado. Imagino que Dios me ayudó a salir vivo de esa, porque cuando desperté estaba en el mismo lugar, pero ya había amanecido. Avancé muy despacio, y no sé cómo le hice, pero pude llegar al pueblo. La gente que me vio llegar de inmediato me ayudó, y me llevaron al centro médico. Era un lugar tan pequeño que más bien parecía una bodega. Me atendió una enfermera bastante amable, y me preguntó qué me había pasado. Le dije que un animal me atacó durante el camino, pero logré ahuyentarlo y pude salir con vida. Luego de unos minutos salí de ahí agradeciéndole por su servicio, y pagando por él mismo. Estaba bastante cansado, pero no iba a perder más tiempo. Debía llegar a la capital pronto, y sabía que no me podía ganar la noche de nuevo. Preguntando llegué a una estación de autobuses, pero el único problema era que solamente tenían salidas para Ciudad Valles, y yo tenía que llegar a la Ciudad de México. No lo pensé dos veces. Compré un boleto para la siguiente corrida, y en menos de tres horas ya estaba en Ciudad Valles. De ahí compré un boleto para la Ciudad de México. Gracias a Dios logré salir vivo de ese encuentro. Debo confesar algo. Hasta el día de hoy, sigo teniendo pesadillas con esas mujeres. Gracias. Amén. 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 Amén.